Los psicópatas son depredadores sociales, que no sienten amor, compasión, temor o remordimiento por nadie. Pero deben mantener su verdadera naturaleza oculta, y saben cómo hacerlo. Son actores expertos y hábiles imitadores. Después de todo, solo pueden engañarnos, si pueden primero hacernos creer que son honestos, genuinos y dignos de confianza. Si deseas conocer un poco más, sobre la psicología de los psicópatas, te dejo un link en la caja de descripción. En este video, vamos a centrarnos en aquellos signos sutiles y ocultos de los psicópatas, para que sepas cómo identificarlos. La mayoría de estas señales, se apoyan en investigaciones. Y algunas se basan en observaciones de personas comunes, que han estado involucradas con psicópatas. Iniciemos. Número 1. Según el psicólogo Kevin Patton, experto en psicopatía, los psicópatas, tienen una tenacidad o dureza, combinada con la inocencia de un niño. No sabes cómo, pero tienes la sensación de que él o ella, es una persona muy lista y que se las sabe todas. Mientras que al mismo tiempo, sientes una inocencia y bondad infantil, cuando están en tu presencia. Número 2. Los psicópatas encarnan incongruencia. Esta es una de las señales más importantes. Un psicópata, se puede contradecir a sí mismo de una frase a la siguiente, o puede que en unas pocas semanas o meses, cambie completamente su punto de vista, sobre algo que dijo. Por ejemplo, un día, puede expresar una profunda compasión por el sufrimiento de las personas sin hogar. Y al otro, cuestionar con desdén, cómo alguien podría llegar a ser tan inútil. La incongruencia también se manifiesta, con sentimientos de calor y frío en una relación. Es decir, pueden ser muy cálidos y cariñosos. Y al rato, fríos e insensibles. Este patrón de incongruencia, es incorporado en su conducta, y se muestra en todos los aspectos de su comportamiento. Presta atención a esta incongruencia, y corre lejos y rápido si la ves. Número 3. Emanan un aire sutil, pero bien definido de confianza y superioridad. Su lenguaje corporal en ocasiones se percibe como arrogante. Verás destellos de eso de vez en cuando, y sentirás que está fuera de lugar. Según el autor Sam Buckning, quien afirma ser un psicópata, dice. La postura física de un psicópata, emite vibraciones de superioridad, poderes ocultos, y una indiferencia divertida. Número 4. Te dicen historias de cosas sombrías o desagradables, que hicieron en el pasado. Los psicópatas, sienten placer al contar sobre sus negocios fraudulentos o sus hazañas sexuales. Mientras que al mismo tiempo, tú te sientes convencido o convencida, de que ya han cambiado. Número 5. Duermen poco. Los psicópatas, están siempre en movimiento, buscando la estimulación constante. Pueden dormir solo 4 o 5 horas por noche. Número 6. A veces muestran respuestas emocionales poco convincentes. La mayoría de las veces los psicópatas, pueden dar una impresión de ser genuinos. Pero otras veces, te darán la impresión de que están un poco ausentes, o incluso que sobreactúan, y se ven muy falsos. Esto puedes notarlo en sus expresiones faciales, en su lenguaje corporal, o en el tono de su voz. Número 7. Pueden pasar de la ira a la calma completa, en un minuto. Las emociones son superficiales y de corta duración para un psicópata. Una de las emociones que en verdad pueden sentir realmente, es la rabia. Pero aún así, esta es de corta duración. Número 8. Muestran indicios de su verdadera naturaleza, pero de una manera velada. Estas insinuaciones se llaman tales. Por ejemplo, si un psicópata está tomando ventaja de su naturaleza confiada, él o ella puede decir. Sería muy fácil para un estafador engañarte, porque eres muy confiada. O bien, tienes que tener cuidado, porque el diablo puede presentarse como tu mejor amigo. ¿Por qué hacen esto? Para experimentar el placer del engaño. Ese placer que sienten al manipularte y tenerte bajo su control. Además, le añade un poco más de emoción a su juego, porque aumenta las probabilidades de que puedan ser atrapados. Número 9. Muestran destellos de desprecio. Al interactuar con un psicópata, puedes notar destellos rápidos de desprecio en su rostro, que no están relacionados con una conversación, o el contexto en sí. Según el Dr. Paul Ekman, experto en microexpresiones, el desprecio es un sentimiento de ser mejor que otra persona, y de ser superior, por lo general moralmente superior. Pero también se puede sentir desprecio hacia personas que son más débiles en inteligencia, fuerza y así sucesivamente. Básicamente, con el desprecio un psicópata devalúa a otra persona, y se sobrevalora a sí mismo. Número 10. Tienen deseos sexuales desviados, y querrán que cumplas con ellos, quieras o no. Muchas personas tienen deseos sexuales aberrantes, pero un psicópata será más agresivo al intentar satisfacerlos. Una persona normal, es decir, con niveles normales de empatía, amabilidad y autocontrol, pero con preferencias sexuales desviadas, tiene muchas estrategias para satisfacer sus necesidades. Incluyendo la negociación, el compromiso y la moderación. Sin embargo, los psicópatas podrían recurrir a estrategias sexualmente agresivas, para alcanzar su gratificación. Número 11. Tienen un pobre sentido del olfato. De acuerdo a los resultados obtenidos por investigadores de la Universidad Macquarie en Australia, las personas con puntajes altos en rasgos psicopáticos, tenían más dificultades para identificar y señalar la diferencia entre los olores, aunque sabían que estaban oliendo algo. Número 12. Su discurso está lleno de falta de fluidez. Los psicópatas, pueden utilizar muchas muletillas como estas para romper su discurso. La razón exacta de esto no está clara, pero los investigadores especulan que podrían estar intentando hacer una mejor impresión positiva, y necesitan más tiempo y esfuerzo mental para enmarcar una historia. Número 13. No pueden describir una emoción o experiencia personal. Los psicópatas, no pueden entender la naturaleza esencial de las emociones, como el miedo o el amor. Ellos pueden imitar una emoción, o pueden decir que lo están experimentando. Pero si profundizas, y les pides que describan cómo se sienten, se sentirán perdidos o incluso frustrados. Esto es similar a un ciego tratando de entender lo que quieren decir los demás cuando hablan del color. Pueden conocer los nombres de los colores, pero nunca los han experimentado. Número 14. Tienen una reducida respuesta de sobresalto. Esto está aparentemente relacionado con la disminución de la actividad en la amígdala. Una estructura del cerebro relacionada con el miedo y otras emociones. Así que, si estás caminando por la calle con tu pareja, y el o ella no se sobresalta cuando hay un accidente, ten cuidado. Número 15. Participar en deportes y actividades peligrosas o extremas. Los psicópatas, pueden alcanzar sus emociones en lecciones de vuelo, salto en paracaídas, malabarismo con machetes, tener sexo en lugares públicos, o engañar a su pareja casi en frente de ella. Recuerda, para sentir emoción, los psicópatas necesitan un alto riesgo e intensidad. Número 16. Invaden tu espacio personal. Todos tenemos una cierta distancia que conservamos para nosotros y para los demás, y que normalmente se determina culturalmente. Pero un psicópata puede estar muy cerca, o invadir tu espacio personal. Según la hipótesis de los investigadores, esto está relacionado con la insensibilidad, que facilita el comportamiento agresivo en los psicopatas. Número 17. Tienen un comportamiento extrañamente tranquilo. Ten presente esto. Los psicópatas rara vez, o casi nunca, se sienten estresados o nerviosos. Número 18. Tienen un aura de santidad. Por supuesto, es un aura que ellos crean para sí mismos. Un psicópata, puede ser un falso altruista que dona a centros de caridad, ser voluntario para una causa, o dar dinero a las personas necesitadas en la calle. Y si no estabas allí para presenciarlo, de seguro te lo contará más tarde, mientras sonríe y espera tu admiración. Los psicópatas, aman contar historias de cosas maravillosas que han hecho por otros. A fin de crear una impresión positiva y ganar tu confianza. Número 19. Su discurso es prolífico. Un psicópata, puede hablar con monólogos que frecuentemente son intrigantes, parecidos a un soliloquio. Un soliloquio, es un discurso que mantiene una persona consigo misma, como si pensase en voz alta. Es como un actor solo en un escenario, ignorando cualquier intento de responder. Si alguien te hace sentir como si estuvieras viendo una obra de teatro, ten cuidado. Podrías estar ante la presencia de un psicópata. Número 20. Tienen poco o ningún olor corporal. Esto es puramente anecdótico. Muchos psicópatas, se duchan con frecuencia, y pueden incluso llevar desodorante, y una camiseta extra. Algunos parecen tener un olor fresco natural, incluso después de correr 5 millas, o tener relaciones sexuales. Número 21. Comprometa en tu curiosidad. Un psicópata captará tu atención, aunque no hayas tenido ninguna interacción directa, con él o ella. De pronto te sientes intrigado, y aunque no sabes exactamente por qué, te preguntarás sobre eso. Lo que realmente quiero decir, es que inconscientemente, detectas que son diferentes de algún modo, y quizá incluso una amenaza. Excepto que no se registra en tu mente consciente. En lugar de verlo como una advertencia que es, tu curiosidad sobre ellos aumenta. Pero según Gavin de Becker, el escritor del libro El Don del Miedo, el asombro y la curiosidad, son dos de los precursores de la intuición. Y como el viejo refrán dice, la curiosidad mató al gato. No dejes que te mate. Si sientes curiosidad, y estás interesado en alguien, pero no sabes por qué, es mejor que te alejes. Para terminar, aunque ya tengas experiencia y conocimiento sobre la psicopatía, no te sientas del todo seguro. La confianza excesiva nunca es una buena idea. Incluso el Dr. Robert Herr, experto en psicopatía, admite que con toda su experiencia, todavía podrías ser engañado por un psicópata en interacciones cortas. Así que, por más informado o informar a que estés, de igual modo podrías ser víctima de un psicópata. Hasta un próximo video.